Luego de que en las últimas horas perdiera la vida una de las trabajadoras municipales que habría sido parte de la huelga de hambre instalada la pasada semana en la plaza principal, se pronunció la delegada del defensor del pueblo, Carola Romero, indicando que se estudiará el caso para definir las causas reales de la muerte y se podría hacer el acompañamiento de la familia si decidiera denunciar el hecho. Bueno, es una situación muy lamentable, es evidente que se ha tratado de una medida voluntaria, sin embargo son situaciones que tendrían que haber sido previstas, en todo caso como defensoría del pueblo hemos convocado a la Cruz Roja, se ha atendido, se ha hecho una evaluación justamente a quienes se encontraban en la huelga de hambre, pero bueno lamentablemente esa situación no ha sido prevista, en ese marco es que lo que corresponde en todo caso es solicitar los informes pertinentes para poder verificar cuál hubiera sido la situación. En realidad como defensoría del pueblo hemos solicitado, hemos instado a que se conformen las mesas de diálogo, conocemos que se lo ha hecho, definitivamente ha llevado mucho tiempo este proceso, en todo caso de conciliación, lamentamos aquello, vamos a estar atentos a cualquier denuncia que se pueda interponer por parte de los familiares o consiguientemente el sindicato de trabajadores.